Bueno, tenemos hoy en Pateando Barbios a Gustavo Campana, actual subdirector de Radio Nacional, historiador, periodista y un gran compañero acá de nuestro municipio de Vicente López. Gustavo, ¿estás escuchando? Sí, sí, compañeras, compañeros, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Contento de tenerte acá en La Reverde. Y bueno, particularmente dentro de tus presentaciones donde haces mucho énfasis en el tema del neoliberalismo, me gustaría preguntarte cuál es tu análisis en este contexto de pandemia actual respecto justamente a cómo opera el neoliberalismo, ¿no? Y cuáles son las intenciones que tiene detrás en términos de lo que es la post-pandemia. A ver, nosotros hablamos de neoliberalismo como la última estación de un viejo conocido. No se trata de un fenómeno nuevo. Es una criatura parida por Milton Friedman para el golpe de Chile el 11 de septiembre de 1973, para el desembarco en América Latina de aquella teoría nacida en la Universidad de Chicago, lo que será la fase más caníbal del capitalismo, la fase más feroz, más terrible. Pero no es más que, en cuanto a la historia argentina, el nuevo formato del modelo de colonia. Vos seguís la línea de tiempo, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales. Lo que vas a encontrar son demasiados puntos de contacto. Habrá diferencias que tendrán que ver con cómo se va ayornando la necesidad de esa teoría a los tiempos y nada más. Frente a eso, un proyecto de país que es tan viejo como el modelo de colonia. Es prácticamente un enfrentamiento antes de que nazca el Estado-Nación, de que se institucionalice la patria. Eso como primera medida, porque si no, no terminamos de entender cuál es la verdadera dimensión y la intención eterna del enemigo. La verdad es que el enemigo ha intentado siempre la proscripción eterna por cualquier método del campo nacional y popular. La variante es haber encontrado, a través de dos enormes procesos de desperonización en democracia, para mí, uno el menemismo, otro el macrismo, la necesidad de terminar con cualquier voz que venga a plantear distribución de la riqueza, derechos laborales, industria nacional, que es algo así como el gran eje de lo que te da independencia económica y soberanía política en medio del capitalismo. Y en este momento lo que están haciendo es lo que habían comenzado en enero. No hay que olvidarlo. Porque en enero, bastante livianito de balance, de memoria, de verdad y de justicia, fruto del gran laburo que hacen los medios de comunicación, que prácticamente te separaron el 10 de diciembre de 2019 del país que te dejaron, y andan por la vida con la impunidad que entrega la inexistencia de un juicio, hipotético, digo, ¿no?, un juicio de valor sobre, qué sé yo, una deuda externa de 180 mil millones de dólares, sobre la fuga de 95 mil millones de dólares, la muerte del aparato productivo, desocupación de dos dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en enero comenzaron un trabajo demoledor contra el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en plena reestructuración de deuda, en los primeros pasos de la reestructuración de deuda. Y gozando con esa misma impunidad, creo que hemos visto en los últimos meses la cara más terrible del neoliberalismo en democracia, porque cuando estás frente a una opción donde en una vereda está parada la vida y en otra la muerte, es muy difícil pararte del lado de la muerte y militarla, y militarla, y sacar gente a la calle. Bueno, y ahí el poder de fuego de los medios de comunicación que generan que 1.500 tipos en el obelisco, 1.500 anticuarentenas, sean más que 40 millones metidos en sus casas. Bueno, esa realidad matemática es fortísima, pero si no aparece en la pantalla de televisión no existe. Hoy los vemos desbocados, sacados, creo que lo peor que les pasó fue observar, y andaríamos por finales de abril, cuando se dieron a conocer las primeras cifras de las mediciones de imagen positiva, y Alberto andaba rondando el 80, y ahí había que salir a matarlo, a romperle la base de sustentabilidad, porque si no iba a ser muy difícil lo que venía, teniendo en cuenta que si se ensanchaban las espaldas del gobierno nacional, podían llegar a suceder un montón de... iban a caer un montón de facturas encima de cambiemos, y ahí iba a desnudarse todo lo que tenía que ver con deuda externa, con offshore, con fuga de capitales, con pátina financiera. Hoy nos hemos olvidado, por poner un verbo más o menos, del EBAC y del EIC, que han sido durante cuatro años una especie de enorme agujero negro por el que se fue la guita de los argentinos, pagando cada uno de nosotros los intereses a todos los que vinieron a hacer su agosto, sin que nadie les pregunte nada. Hubo tasas, en algún momento, que superaron el 70%. Entonces, vos traías un millón de dólares, lo pasabas a pesos, nadie te preguntaba nada. Comprabas del EIC o del EBAC, nadie te preguntaba nada. Al año tenías un millón setecientos, lo volvías a pasar en dólares, nadie te preguntaba nada. Te lo llevabas fuera del país y nadie te preguntaba nada. Eso fue lo que pasó, entre otras muchas cosas, durante cuatro años, y hoy ya nadie se lo pregunta, gozando de esa impunidad, la locura del presente, ¿no? Ahora, en función de todo esto que estás planteando, y como periodista, te lo pregunto, como hombre de los medios, y en uno de los medios más reconocidos de acá, ¿no? Esa manipulación de los medios hegemónicos frente a un gobierno donde hoy posiblemente Alberto siga midiendo un 80% de imagen positiva en la opinión pública. ¿Qué lectura haces? ¿Qué debería hacer este gobierno en este escenario donde hay un acompañamiento importante de la gente frente a esos manipuladores, frente a esos formadores de opinión que no solamente ocultan la verdad, sino que encima te mienten, y que te ponen en riesgo la vida de mucha gente, ¿no? Y que juegan para determinados intereses y cuidados a los círculos cerrados de poder. ¿Cómo ves? Porque una cosa es cuando David Viedra hablaba, que era con Adep del periodismo, ante una moderación muy fuerte, antes que Alberto Asuma, y otra cosa es en este cambio de paradigma, en esta situación que hoy estamos viviendo y donde está en juego la vida, ¿no? ¿Qué análisis haces al respecto? Lo primero es que, así como hacíamos una pequeña historia del neoliberalismo, lo que hay que señalar es que esto, lejos de ser nuevo, es muy viejo. Hablo de la batalla cultural. Y en función de cómo están repartidos los tantos hoy, son los mismos que empezaron a jugarse a partir del 24 de marzo de 1976, y fundamentalmente a partir de papel prensa. Es más, en el caso del Grupo Clarín tenemos hasta los mismos apellidos, manejando la nave insignia de los medios del poder real. Lo que sucedió es que a partir de la década del 90, ese diario que en los 70 coqueteaba con el poder real, y hoy es parte del poder real y habla siempre en defensa propia, con un montón de huevos repartidos en un montón de canastas. Pero desde hace un rato largo, podríamos decir que es parte del poder real. Si un medio es parte del poder real, si tiene en sus manos un monopolio que reúne cerca del 90% de los medios de comunicación de la Argentina, y la única palabra que existe es la de él, y por lo tanto no está en juego el futuro del sistema comunicacional, ni el periodismo, lo que está en juego es el futuro del sistema democrático. Entonces, tampoco es lo que le pasa frente a este sector al gobierno de Alberto. La realidad es a cualquier gobierno que estuviese, digamos, encarnando un proyecto nacional y popular en este momento en la Casa de Gobierno. Andada 2015, y el año de elecciones se arrancó a través de las tapas de los diarios, con la presidenta de la Nación Asesina, con su jefe de gabinete como autor intelectual de triple crimen de Rodríguez, con la cuenta millonaria en dólares de Máximo y Nilda, y con Kicillof ganando 400 mil dólares como asesor de una empresa del Estado. Bueno, así, los tipos que generan un vuelco. La prensa en Bolivia, antes del último referéndum para ver si podía o no presentarse elecciones Evo, inventaron un hijo no reconocido que no existía. Cuando Evo pierde, a la semana ya se sabe la verdad. Pero, bueno, y así sucesivamente lo que le hizo O'Globo, primero a Dilma para el impeachment y después a Lula para meterlo en cana. Es exactamente lo mismo. O sea, esta versión de lo que padecemos desde el papel prensa, se transformó en una especie de plan cóndor mediático en la primera década del siglo XXI, y atentó como principal partido de la derecha, eso es hoy la prensa mediática, la prensa hegemónica, la prensa hegemónica, perdón, desde lo mediático, desde los juicios de valor mediático, que son los que generan las sentencias que van a perdurar en la historia. Entonces vos podés ser inocente en el estrado, no importa. A vos ya te condenó la tapa de un diario y eso es lo que queda en el inconsciente colectivo. Así que eso por un lado, que es el diagnóstico, ¿no? Los argumentos que tenemos, bueno, a mí me gustaría rediscutir o volver a la ley de medios, a lo que sucede en nuestro país, la verdad hoy no tiene paralelo en el mundo. La conformación de los monopolios en la República Argentina, si fuera transpolado de manera directa a los Estados Unidos, el grupo clorino sobrevive 10 segundos, porque la ley antimonopolio ha llevado a la concepción mediática, en la que vos podés tener un diario en uno de los distritos, en los que está dividido regionalmente el país periodístico, pero no podés tener ni un canal ni una radio. Y así sucesivamente. No tenés una radio, no podés tener un canal y no podés tener un diario. Entonces esa presencia mediática se termina adquiriendo por encima de que hay, por supuesto, corporaciones como la Fox, que te comen vivo, que tienen un poder de fuego importantísimo. Gustavo, perdón, Rosana Batalolo te habla, vos hablás de la ley de medios, ¿cómo te va? Y se me ocurre pensar, bueno, que en realidad con el poder, el problema más grave creo que la ley de medios tuvo por poder judicial y sus medidas cautelares, ¿no? En su momento, vos pensás que con este poder judicial, una ley tan debatida y tan consensuada como la ley de medios, creo que no hubo nunca, que podemos llegar a algún cambio social con este poder judicial y al no dejar avanzar las leyes que se proponen a través de nuestros representantes. No, no, la verdad que yo a esta altura, yo creo que ellos tienen, con relación a aquella ley de medios, todos los anticuerpos despiertos. Tampoco, porque lo dijo el propio presidente de la Nación, no quiere ir por ese camino. Yo creo que hay otros caminos. Yo, a ver, yo tengo como trabajador de Radio Nacional 10 años, antes de llegar a esta instancia donde uno tiene el privilegio de, como laburante, haber ascendido este escalón y ser parte de la conducción. Bueno, a ver, si yo me paro en cualquier esquina de la Ciudad de Buenos Aires, si querés hasta en cualquier punto del país, en todos los centros urbanos, y le pregunto a cualquiera, ¿cuántas radios conforman en todo el país la red de Radio Nacional? Yo creo que uno o dos me van a contestar, ¿eh? Uno o dos. Y obviamente que no sean trabajadores de la radio, que son los que están vestidos en este mundo. Sumando AM y FM, somos más de 100 radios. 100 radios. Muy bien. Hay como empezar a pelear. Hay para empezar a pelear. Claro que hay para empezar a pelear. El problema que tenemos hoy es cómo se la dejó el neoliberalismo. Se la dejó como cualquier rinconcito del Estado que los tuvo que padecer. No hay ningún tipo de diferencia. Entonces hay que ponerlas de pie y encima en medio de la pandemia. Pero ahí tenés una red importante que puede ser una especie de mamá que cobije para todo el resto de la radiodifusión. Llámale como quieras. Alternativa. Como sea. Para proveer material de archivo. Para lo que pinte. Pero bueno, imagínate que tenemos que hoy estar pensando en cómo dotamos primero de muletas a nuestras radios para que puedan estar más o menos de pie y después enseñarles a caminar de nuevo. Viste como si fuera un pibe. Porque es una metáfora, por supuesto, pero tiene que ver con los padecimientos técnicos, de presupuesto, de falta de personal, que en los cuatro años de macrismo fue terrible la purga entre despidos de contratados, retiro voluntario, jubilaciones anticipadas. Entonces, vos tenés un aparato dormido que puede ser el mascarón de prueba del equilibrio de la balanza o intentar equilibrar la balanza. Si en radio no es poca cosa, bajo ningún punto de vista. Y son del Estado Nacional. No es poca cosa. Son 50FM más las 3FM que hay en Buenos Aires y RAE, radiodifusión argentina en el exterior. Bueno, es un aparato dispuesto a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y, bueno, nuestro sueño es ponerlo de pie. Ahí tenés un punto de partida. ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Hola. Perfectamente. ¿Se escucha? Ah, bien. Bueno, volviendo ahora un poquitito al terruño nuestro, ¿no? A Vicente López, un distrito que linda con la capital federal, un distrito que ha sido adverso históricamente al peronismo, ¿no? Yo entiendo particularmente que el termómetro de la gestión de este gobierno tiene que ver con este contexto que estamos atravesando, ¿no? ¿Cómo ves vos la política distrital, la política local, siendo un municipio gobernado justamente por la oposición? A ver, el gobierno de Olaera, Jorge Macri, es el primer desembarco en la provincia de Buenos Aires de lo que en su momento era una ONG porteña, ¿no? Está armado con muchos de los exfuncionarios de distintas etapas de Macri como jefe de gobierno porteño. Entonces tiene la misma matriz en un distrito que es uno de los que mayor cantidad de dinero recauda por año, estamos en 12.000 millones más o menos, per cápita es una de las más importantes en materia de recaudación de toda América Latina, es una comuna que no tiene grandes problemas, está alto en un grado público, digamos, está cubierta en su infraestructura, no tiene que salir a buscar cómo poder payar requerimientos urgentes. Es chiquita, más o menos 42, 43 cuadras de lado, es un cuadradito bastante chiquito, sin embargo, está de espaldas a su gente, como mínimo en esos tres Vicente López, en los que históricamente está dividido el distrito, que van del río a Maipú, la oligarquía costera, gente que vive en otro planeta directamente, de Maipú a Panamericana, de clase media, clase media alta, y de Panamericana al constituyente, del sector obrero, del mundo fabriquero, taller, la pyme, el laburante, que vive algo así como el olvido histórico, que ya lleva muchas décadas, y una desproporción en la inversión que mete miedo, ¿no? A veces uno cuando dice Vicente López, distrito de 320.000 habitantes, ponele más o menos, con un hospital de 120 camas, y está hablando de una salud que se ha retirado, que no brinda ningún servicio, que se recuesta en la obra social y la prepaga del 95, 96% de sus habitantes, y lo mismo han generado con la educación pública, un solo colegio secundario para una población de 330.000 habitantes, es prácticamente no brindarle servicio, y encima hacerte creer que es casi tu peregrino, tu nacional de Buenos Aires, y por eso tenés que dar examen de ingreso, retrocediendo más de 40 años en esa concepción, que por suerte en la Argentina está olvidada hace mucho. Sin embargo, Vicente López existe. La verdad que es como una clasista, que ahora, en función de la pandemia, tiene sus principales miserias en viviera, las tiene en primera fila, y que generalmente en tiempos más o menos regulares, ese dato queda más o menos oculto. Pero en pandemia, todo esto está a flor de piel, en la superficie, la falencia, es un estado que, a ver, no es que está ausente. El estado en Vicente López es un estado presente y caminando su ausencia, que no es lo mismo, ¿no? O sea, su forma es presente, pero jugando en contra de su propio pueblo, es decir, señores, acá me retiro y todos quedan manos al mercado. Ese es el presente de una comuna que tiene todos, para que Vicente López sea, qué sé yo, no sé, el estado sueco y tenga su estándar de vida excelente. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un municipio que es el que más recauda proporcionalmente, no en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿no? No es una cuestión menor. Pero volviendo, una última preguntita para ir cerrando, Gustavo, ¿no? Ya que traías a Milton Friedman, a los Chicago Boys, bueno, me recuerda a la doctrina del shock, Naomi Klein. En este contexto geopolítico, justamente Naomi Klein, Chomsky, Rochker Walter, Merrick Smith, por nombrar algunos artistas reconocidos, están planteando una corriente más vinculada a un mundo más sustentable, ecológico, donde las desigualdades sea un eje central, que ha estado siempre presente en los discursos, pero ausente en muchas acciones de gobierno, sobre todo de aquellos que ejercen un gran poder, ¿no? ¿Qué perspectivas ves respecto a esa tendencia, a esa corriente que viene luchando contra otra que quiere seguir ejerciendo su dominio, sobre todo en este desarrollo tecnológico y en este nuevo mundo virtual que vino para instalarse, ¿no? ¿Cómo ves esta dicotomía? Bueno, cualquier corriente de pensamiento que intente romper privilegios del poder real para convertirlos en derechos de las mayorías, si no está dispuesto a enfrentar al poder real, que es el poder económico concentrado, pero enfrentarlo, ¿eh? Porque enfrentarlo para quitarle una porción de la torta importante es absurdo. Si el asunto es declamatorio, no pasa nada, y si el asunto es, vas a ver que nos vamos a convencer, mucho menos. Esta es una pelea mano a mano, y el asunto pasa por la concientización de las masas, pero en función de saber que enfrenta a un enemigo, que se queda con su industria nacional, que mata cuando se enoja, porque los cadáveres los pone siempre al pueblo, y que lo que hace es alimentar sus privilegios en función de la sequía que vive el pueblo. Si esos sectores no están dispuestos a enfrentar al poder real, se quedará todo en una historia declamativa, habrá sido un lindo sueño, y nada más. Acá el asunto es enfrentar al poder real, y ganarle elecciones, y después cuando uno tenga espaldas, poder subir al ring y pelearlo mano a mano. Pero creer que esto es, bueno, ya van a entender, es un absurdo, que nos persigue, yo te diría, desde hace 210 años en la Argentina, y solo aquellos que tuvieron las agallas para poder enfrentarlo, bueno, saben de qué se trata. Y viene desde los sectores Moreno, Monteagudo, Castillo y Belgrano, en la Primera Junta, San Martín capitaneando 14 años de la guerra por la independencia, siendo clave en la batalla política de 1816, junto a Belgrano, y a Güemes custodiendo la frontera norte para que el Congreso pudiera suceder, a Rosas en la vuelta de Obligado, gran parte de los postulados institucionales del irigoyenismo, y por supuesto el primer peronismo y el kirchnerismo. El asunto es ese. Se agudizan las contradicciones, te interpelan esos momentos históricos, y te preguntan de qué lado estás. Gustavo, te agradecemos muchísimo tu paso por acá, por Pateando Barrios, es un placer escucharte, te mando un gran abrazo de compañero, y nos estamos cruzando en cualquier momento, Gustavo. Sí, señor, claro que sí. Un gran abrazo, y a seguir haciendo radio, que es lo que es nuestra herramienta, o es una de nuestras herramientas, para, qué sé yo, intentar seducir, enamorar y convencer desde el único proyecto que le ha dado derechos al pueblo, del campo nacional y popular. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.